A mi me gusta, lo que parece es que... A mi no, tío, nada, no me gusta nada. Es como la de la cárcel, la de la cárcel el odio también, tío. Nos han tirado un hereducto. Es el león de la Warner, el equipo contrario y tal. Tomen y defiendan las banderas. Tomamos A. A, seguro. El enemigo tiene C. Ya está en B, ¿cómo es eso? No sé, pero yo le estoy tirando una granada y les he matado. Bravo, seguro. Enemigos en el patio central. Hemos tomado un control. Voy para C, ¿eh? Venga, vamos a ganar igual. No. Yo creo que no. Venga, que sí, hombre. Perdemos Charlie. UAV aliado encima. Hemos perdido Charlie. El enemigo tiene Charlie. Alfa, seguro. Bombardeo listo para abajo. El enemigo toma B. B. El enemigo tiene Bravo. B lo ha tirado. Pues lo has hecho bien. El enemigo tiene Bravo. Un he matado. ¡Que tristeza ha hecho! B. Joder, me las toco de frente. Están en B ahí agazapados. Hay un franco, a lo lejos. Vale, vale, ya sé de dónde dices. No lo veo, eh. Me han matado creo. Ah, qué putada, tío. Con lo bien que iba. Viene un ataque de misiles aliados. El enemigo toma A. El enemigo toma Charlie. Hemos perdido C. Bombardeo listo para la acción. Venga, bombardeo, venga, todos, tío. Tomamos C. Perdemos A. B. Seguro. Bombardeo aliado en curso. Perdemos alfa. Cabrón. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me mató a un hijo de puta ahí. De mala manera. Súper tristemente. No me mató nada. Me mató a un tío. Qué tristeza. Tú no aceptes mis consejos de bombardeo. Pero yo he perdido por libre y tal. No, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tomamos C. Arriba. Cabrón. El enemigo toma A. Largo. O a V aliado encima. C. Seguro. Hemos perdido A. El enemigo toma B. Tira el bombardeo en B. Ah, tira, tira. Venga, venga, buena, 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 buena. No mata a nadie en B. Voy a tirar otro bombardeo, eh. B, seguro. El enemigo tiene A. UAV aliado encima. Bombardeo aliado en curso. XS1 Vulcan listo para la acción. El enemigo toma C. XS1 Vulcan aliado en camino. Tomamos A. Perdemos B. Vamos a... A, seguro. Que hijo de puta no le soy el B. Hemos perdido Bravo. El enemigo tiene Bravo. Aaaaah, cabrón. El enemigo tiene Bravo. Equipo y movimiento de EXO desactivados. Te veo un poco flojo esta partida, eh. Ya veo, ya. Va segundo y yo voy penúltimo. Por eso. Que te veo a ti, te veo a ti flojito. Ah, pensaba que decías tú. Pero bueno, tú estás flojo en todas, así que. Por eso. Bueno, son estas las que te gano. No, no, no. Que me mata. Ahora tiran eso. Ahora tiran esto. No jodas. Si, tío. Que burros. Patético. Patético. Espabila, guapo. Espabila. ¿Has sido tú el último, cabrón? Que bueno, que bueno, que bueno eres, tío. Aunque vayas ante último eres bueno. Dieciséis, siete, tío. Soy el puto amo. Desde que juego con mando, antes he jugado con teclado. Venga, vamos, vamos, vamos. La cuestión que con un 13-6 y seis banderas tomadas, voy penúltimo, tío. No me lo explico. Tiro bombardeado al Tuntún sin querer. Le ha apuntado. Fatal, fatal. Ahora mataré todo y tal. Venga, 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 venga. ¿Ese bombardeado tiene que ser mío porque no ha matado nada? No, no. Ese era mío. Y he matado uno. Me sacó un paladín. Me sacó un paladín. Me sacó un paladín. Qué buena. Buena, eres el bueno. El enemigo toma C. La ha tomado por culo. Hemos perdido C. Dos en C. Ah, qué bueno, tío. Ha sacado el paladín, ¿no? Sí. Ya me lo están intentando petar, tío. Qué asco de gente. Venga, de puta madre, tío. Qué partidazas estamos haciendo. Cuidame, eh. Cuidame. Me han tirado el paladín, tío. Vale, igual. Me he matado bastante. ¿Vuelve en último aún, en serio? Lanzando paquete de ayuda. Bombardeo listo para la acción. O sea... Es... Me he sacó un paladín y me voy pendúntil. Eres malo. Lo sabes. Bombardeo aliado en camino. Están sufriendo. Sigan atacándolos. Me mataré a mí mismo con el bombardeo, ¿verás? Seguramente. Hostia, se ha matado bastante. ¡Oh! ¡Cawoodio es buena, eh! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena y poderoso! Me ha matado un subnormal, pero bueno. 28 a 12, tú. ¡Cómo se está buena! ¡Qué hijos de putas! Estamos arrasando, eh. Nuestro UAV está en línea. UAV enemigo en línea. ¡Hijo de puta! El enemigo toma bravo. Son los cabrones de miel. Sistema pirateado. Visores desactivados. El enemigo toma A. Hemos perdido A. No, me lo puedo creer. El enemigo toma B. Alfa seguro. Qué cabrones. Qué cabrones. Vamos a ganar. Ya pasé, ¿no? Perdemos B. Hemos perdido B. Perdemos Alfa. El enemigo tiene B. UAV al espera. Nuestro UAV está en línea. Hemos perdido Alfa. ¡Qué buena, qué buena, tío! Hemos perdido A. Nuestro UAV está en línea. Bombardeo aliado en camino. Un loco. Tomamos bravo. B. Seguro. El enemigo toma Charlie. Perdemos bravo. Hemos perdido C. ¡Uhhh! Casi hago la última. ¡Somos buenos! Somos buenos y poderosos. ¿Quién ha quedado primero? pero soy mejor que tú, y lo sabes. Pero si ya queda el mejor proporcion y todo. Putas banderas de los cojones.